Aplausos Seguidamente vamos a poner un poquito de movimiento y de más alegría todavía para celebrar este día mundial del agua y quiero que recibamos con un fuerte aplauso el grupo de baile folclórico de la Municipalidad de Naranjo Fuertes aplausos Aplausos Sabanero, guanacasteco, hoy te quiero cantar en el rumbo de tu caballo Siempre te veo pasar, tanto sol eres moreno Dígame rogado estás, yo le temo a las manchete, nunca te puedo enfrentar Yo le temo a las manchete, nunca te puedo enfrentar Sabanero, sabanero, sabanero guanacasteco, eres de mi costa fría, héroe de los ganaderos Quintinos de los topes, los potreros y el igual Sabanero, 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 sabanero Eres un orgullo nacional, sabanero guanacasteco, eres un orgullo nacional Sabanero guanacasteco, eres un orgullo nacional Sabanero guanacasteco, eres un orgullo nacional ¡Gracias! Sabanero, sabanero, sabanero guanacasteco Eres ténico, es tan rica, héroe de los ganaderos Y nos gusten los pobres, los pobres y el igual Sabanero, sabanero Eres un orgullo nacional Sabanero guanacasteco, eres un orgullo nacional Sabanero guanacasteco, eres un orgullo nacional Sabanero, sabanero, sabanero guanacasteco Eres ténico, es tan rica, héroe de los ganaderos Y nos gusten los pobres, los pobres y el igual Sabanero, sabanero Eres un orgullo nacional Sabanero guanacasteco, 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 eres un orgullo nacional Tan linda es mi Costa Rica que la Virgen de los Ángeles bajó y cuando la vio tan bonita al cielo jamás regresó su mano ha quedado a la cueva a cantar con la arena sin limón Al Guanacaste que es tierra preferida de mi corazón Y en América o de la apulgura es Costa Rica la reina del café Y en su peseta por montadura usa el diamante de su San José O sea tan linda Costa Rica la llama la suiza centroamericana O sea tan linda Costa Rica la llama la suiza centroamericana Emblema Costa Vicente en la guardia que su cielo vuelto a flor Lo mismo que Heredia convence que no hay otra patria mejor Y en sus mujeres de urbano que parecen sin querer exagerar Muñecas de porcelana escapadas de un lindo basal En América o de la apulgura es Costa Rica la reina del café Y en su peseta por montadura usa el diamante de su San José O sea tan linda Costa Rica la llama la suiza centroamericana O sea tan linda Costa Rica la llama la suiza centroamericana En América o de la apulgura es Costa Rica la reina del café Y en su peseta por montadura usa el diamante de su San José O sea tan linda Costa Rica la llama la suiza centroamericana O sea tan linda Costa Rica la llama la suiza centroamericana O sea tan linda Costa Rica la llama la suiza centroamericana O sea tan linda Costa Rica la llama la suiza centroamericana O sea tan linda Costa Rica la llama la suiza centroamericana O sea tan linda Costa Rica la llama la suiza centroamericana Se respira en esta noche un olor a carnaval hasta las estrellas bailan esta noche es especial Se respira en esta noche un olor a carnaval hasta las estrellas bailan esta noche es especial Quiero que vengas contigo y vamos de emoción solo mueve tus caderas y usa tu imaginación quiero que vengas contigo y vamos de emoción solo mueve tus caderas y usa tu imaginación y vamos de emoción vamos a bailar el rito de Costa Rica para que se sientas lo rico ante esta bella tierra indica vamos a bailar el rito de Costa Rica es la noche del tambito que vengas contigo lo que llegas de clase desplaudiendo mi cuerpo buscando el amanecer del tambito ¡Tambito! ¡Tambito, Tambito! ¡Tambito, Tambito! ¡Tambito, Tambito! ¡Tambito, Tambito! ¡Muchas gracias, chicos!